En eso tenés razón y yo te lo dije recién, ¿eh? Si hay alguien que sepa de seres humanos... Ese, ese... Ese es un jugo, Casetano. Gracias, un malo. No, no hay de qué, Casetano. Lo que es justo, es justo, ¿no? ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Oíste lo que dijo, Casetano? Esto tampoco me lo voy a olvidar en mi vida. Esto como, no qué sé yo, como un premio, como algo que dañé. Pero qué día, bárbaro, primero lo que me pasó esta tarde y ahora esto que vos me decís. Sentate, sentate que te voy a contar para que vea mi cenazo. Primero que se vista, por lo menos. ¿Y por qué? ¿Eso quiere enamorar? ¡Que se vista! Si, ehm... ... 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